Durante la pasada semana se celebró la Feria Ganadera de la Localidad Ciudad Raleña de Agudo. En la inauguración participó el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez. La localidad de Agudo celebró el pasado fin de semana con enorme éxito la decimocuarta edición de la Feria Agropecuaria, una feria que se ha vuelto a retomar tras el parón de la pandemia. La alcaldesa se mostraba orgullosa de poder celebrar esta Feria Ganadera, que antaño era de las más importantes del país, enmarcada dentro de la programación festiva en honor a San Antonio. La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, provinciales y regionales, con el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, al frente. La verdad es que estoy encantado de volver a Agudo, he venido en muchas ocasiones, y sobre todo de volver a un día como hoy, en el que se recupera una feria tan importante para Agudo y en el que se recupera una feria ganadera que tiene tanto valor también simbólico para toda la región. Somos una región muy ganadera, muy agrícola también, pero muy ganadera. Yo creo que quizá esa parte ganadera de la región es de la que menos se ha hablado y sin embargo tiene una importancia vital para la economía y para la sociedad. Y no hay más que dar un paseo hoy, como ya hemos hecho toda la mañana, por Agudo, para comprobar, como tú bien dices, el cariño de la gente y el cariño de los ganaderos, que ven cómo esta tierra tiene que estar orgullosa de ser ganadera y yo desde luego quiero que Castilla-La Mancha esté orgullosa de ser ganadera. Ya estamos aquí otro año más en esta decimocuarta feria agroganadera que evidentemente hay que felicitar a la alcaldesa Maribel Mansilla por el empuje que le da a nuestros ganaderos, en este caso de Agudo, de toda la comarca y de toda Castilla-La Mancha. Es lo que somos, Castilla-La Mancha somos agricultura y somos ganadería, especialmente en esta comarca ganadería y sobre todo ganadería de carne y es necesario tener alcaldesas mujeres como Maribel Mansilla comprometidas con el sector y sobre todo en un momento tan duro como en el que están pasando, en este caso, nuestros ganaderos. Yo quiero, en este caso, lanzar un mensaje de confianza a todos los ganaderos. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha no vamos a parar de trabajar hasta que se pongan en marcha medidas que les ayuden a paliar la subida de costes de producción que están sufriendo en este momento. No vamos a parar hasta que parte de esos 140.000 millones de euros que van a venir de Europa en fondos europeos, nos llegue también al sector agrario y lleguen a Castilla-La Mancha para que ayuden a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a poder pagar la luz, los carburantes, los piensos. Hoy está a 355 euros la tonelada de cebada, es insostenible. Esto hay que ayudar forzosamente a nuestros ganaderos. Pues la verdad que es que ha sido impresionante. Bueno, la gente tiene unas ganas de feria que son impresionantes. Casi tres años ya sin la feria. Esta feria que es la feria nuestra por excelencia porque luego tenemos las fiestas de agosto, que es la patrona, que también son unas fiestas importantes, pero nosotros eso lo llamamos la feria, la feria de junio y es la feria ganadera en que tradicionalmente la gente vendía su ganado. Ahora ya las transacciones se hacen de otra manera y el ganado ya se ha quedado de una manera un poco más testimonial. Pero efectivamente la gente vendía su ganado, era cuando juntaba dinerito para comprarse unos zapatos, para comprarse el turrón que venía a la feria. Y era una alegría importante de todas las casas, que entonces las economías, hablamos de hace 40, 50 años, cuando yo era pequeña, recuerdo, bueno, que yo tengo menos, pero sí que recuerdo todavía, tengo el recuerdo del rodeo grande y de, bueno, de todo el movimiento que había en esa época y, bueno, es una feria muy importante para Goudon. A pesar del calor reinante, esta esperada y anhelada edición se puede catalogar de histórica, al ser respaldada por miles de visitantes provenientes de diferentes partes de la geografía española, que pudieron disfrutar del amplio abanico de actividades organizadas por el Ayuntamiento, así como de la treintena de empresas y colectivos que en sus diferentes stands ofrecieron los mejores productos, así como la promoción de ganado de la zona. Y Más Televisión tuvo la oportunidad de hablar con vecinos y vecinas y esto fue lo que nos sentaron. Pues después de dos años, estábamos deseando llegar aquí a nuestra feria de San Antonio, una feria, pues eso, como veréis, con mucho ambiente, mañana esperamos todavía más gente, porque, bueno, es el día de la inauguración y la Universidad Popular quería estar presente para que se vea un poco lo que se hace, que se hacen diferentes talleres y hemos querido representar con el monitor de restauración aquí una pequeña muestra de lo que se hace en el taller de restauración. Pues la verdad es que, hombre, ya hace bastantes años que estamos en la feria y, bueno, pues siempre el ambiente que hay, tanto por el día como por la noche y, sobre todo, recuperar la feria de ganado antigua, que es lo principal, ¿no? Sí, es el sentido de esta feria. Son muchos años celebrando esta feria ganadera. Sí, ya han comentado que desde el siglo XVII, creo. Y la verdad es que están muy contentos los vecinos de Agudo con esta feria que cada año va más y que a usted también le trae muy buenos recuerdos porque se recuperó hace un par de años, pero esta feria es muy antigua. Es muy antigua. ¿Qué quiere que le diga? Que me gusta mucho el panorama, el ambiente. Lo peor es la circunstancia que estamos, pero bueno, aquí se le quitan a uno todas las penas. Lo mejor que he visto en toda mi vida es en Agudo. Lo mejor. Esto está muy bien organizado, que es lo principal. Y la gente está muy contenta. ¿Cómo vivís los agudeños esta feria? Pues teníamos ganas ya de que llegara porque llevaba mucho tiempo, dos años sin que hubiera y la verdad que yo creo que lo vamos a acoger con un poquito de ganas. Hoy hemos inaugurado la feria, pero tenemos muchas actividades a lo largo del día. Sí, aquí en este pabellón los están con la feria de muestras y luego ahí en el otro hay actividades para los niños. Por la noche, pues también luego la fiesta de noche con la orquesta y bien. Sí, hay de todo, de todo. Muy bonito. Ha estado muy bien la feria, muy bien, muy bien, muy bien. La alcaldesa muy maja, el sermón muy bien hecho. Todo, todo. Estamos muy contentos con la alcaldesa que tenemos. Esta feria yo la conozco de toda la vida y de mi antepasado. O sea, ya ha sido una feria muy importante, pero no de la comarca, sino de España porque venía gente a comprar de todos los sitios de España. Aquí se vendía ovejas, cabras, vacas, caballos, de todo. Hombre, la feria llevamos dos años sin celebrarla y la verdad que ya era hora. Para que la gente se haga una idea cómo pasáis estos días, tanto por la mañana y luego por la noche. Porque hay ocio para todas las edades y todos los gustos. Sí, hombre, el ayuntamiento, gracias a la colaboración del ayuntamiento, pues tiene muchas actividades para niños y nosotros principalmente centramos nuestra actividad el sábado. Tenemos una carrera de cintas, tenemos una gincana a caballo, donde puede participar todo el mundo que venga a caballo y luego invitados a pie, pues, todos los que quieran. Ha venido gente. Desde, atención, atención. Barcelona. Desde Barcelona, que habéis venido. Y eso, ¿qué os ha traído por aquí por agudo? Pues el ambiente, la gente, el pueblo... La verdad es que nos encanta estar aquí y aprovechamos cada vez que podemos para venir. ¿Soy de aquí? ¿Tenéis familia aquí? ¿Raíces de aquí de agudo? Sí, mis orígenes son de aquí. David es mitad catalán, mitad de Albacete, pero yo soy 100% de padres de aquí. Y, bueno, son mis orígenes. Y he ido trayendo a David, que estamos los dos encantados. Tenemos una casa aquí y esta feria no la conocíamos. Y nos habían hablado de la feria de ganado, tradicionalmente, cómo funcionaba y nos apetecía mucho venir y verla por primera vez y vivirla. Y la experiencia ha sido muy positiva. Por supuesto, estamos encantados. Y, bueno, lo que falta, que este es el primer día. Todavía nos falta toda la feria por delante, que tenemos muchas ganas de vivirla. ¿Te recomendarías a toda la gente que nos siga a través de más televisión? Sí, claro. Cuando vaya a Galicia le digo que vengan todos para acá. Cabe destacar que en la inauguración de la feria se celebró la Lonja de Ovino. Fin de semana muy intenso el vivido en agudo que, una vez más, mostró su apoyo a un sector tan castigado como es el ganadero, de un pueblo que mira el futuro con optimismo e ilusión, sin dejar de echar la vista atrás al pasado para mostrar sus raíces. Sin duda, un fin de semana para El Recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!